... Maicí es ya el poblado más castigado por el huracán Mateo en Guantánamo. Sin embargo, pese a toda la destrucción, la prensa oficialista en la isla asegura que hay optimismo entre las ruinas de ese poblado. Orlando Nápoles tiene la historia aquí en el estudio. ¿Cómo está Maicí? La gran mayoría de las viviendas fueron dañadas o destruidas por este poderoso huracán. Pero aunque los medios oficialistas quieren mostrar una imagen de esperanza, muchos no olvidan que aún en el oriente de la isla... ...100 las heridas, cuatro años después del azote de otro huracán, Sandy. Maicí es ya la zona de Guantánamo más destruida por el huracán Mateo. Pero pese a ese castigo, la prensa oficialista cubana no se cansa de repetir que sus pobladores, aún así, tienen mucho optimismo y esperanza. Perdimos todo, perdimos todo. Pero solamente en ver cómo este pueblo y cómo el gobierno todo nos ha apoyado grandemente, sabemos que vamos a salir adelante. Mateo arrasó a Maicí, le destruyó más del 90% de sus viviendas y escuelas. Sin embargo, los pobladores que presenta la televisión oficialista en Cuba, parecen decir que lo más importante es que Raúl Castro los visitara. Nosotros estamos muy orgullosos que él haya venido a un lugar que está destrozado, pero bueno, tenemos el orgullo de tener un presidente como él, que nos va a ayudar. Un besito a nuestro comandante, Raúl. En Maicí Castro prometió, como dice en Baracoa, que las zonas castigadas por Mateo se iban a recuperar. Pero en ese mismo oriente de la isla, hoy hay familias sin un techo. Cuatro años después del azote del huracán, Sandy. Muy desastroso, pero bueno, aquí luchando, trabajando y recogiendo todo con esperanza de que todo vuelva a la normalidad, de que los niños vuelvan a estudiar. Lo principal, la salud, la educación. Luego el otro vendrá poco a poco. Para intentar animar a los pobladores y avivar el llamado espíritu revolucionario que aún queda entre las ruinas del azote de Mateo, el régimen envió a su mimado artista plástico, Cacho. Fiel a su misión, Cacho desembarcó en Baracoa, con fotos de la familia Castro, y hasta plantó allí, en medio de la destrucción, una bandera del 26 de julio, con este Gracias Fidel. He recuperado a largo lo que tengo, pero no tengo, pero estoy luchando, buscando por lo menos para poder venir a mi hogar. Y por lo menos hay de todo lo que tenemos que esperar un poquito, a que terminen de elaborar los alimentos, y entonces se lo pueden dar a la población. Bueno, en Maicí este huracán, Mateo, también dañó severamente las comunicaciones, la electricidad y el suministro de agua, y bloqueó las vías de acceso a las plantaciones de café. Coincidentemente, en esta zona, la mayor productora de café en la isla, Yossi Galindo. Tiene más.